O sea, todos los reportes que nos llegan a pasar, tanto ustedes como medios de comunicación, como los que vamos detectando nosotros, los pasamos inmediatamente a Agua de Puebla y ellos lógicamente van y reparan luego la iglesia. ¿Y en esta temporada cuántos han tenido más o menos? Híjoles, ahorita en esta temporada yo creo que alrededor como unos 20 socavones de los que tenemos reportados nosotros, más los que va detectando Agua de Puebla. Pues en diferentes partes de la ciudad, más en el centro, más en el centro son donde llegan a surgir. A lo mejor si lo vemos en un tanto por ciento, como un 60-70% en la ciudad y en las juntas auxiliares otra rica más.